¡Suscríbete al canal! Una vez a la semana, sí te portas bien, güey. Eso no es así. Eso dices porque te sobran las viejas. A mí no, cabrón. Eso es otra cosa, cabrón. Eso es acoso sexual. Corta, corta, corta. Tenemos otra botella, ¿no, Benito? Sí, señor. Mientras acaban con lo que tienen que arreglar, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué es lo que quiere el director? Lo que quiere es que la chela salga como venida de Thor. Querer es condenarse sin saber Hola. Mi amor. Algo que no puedes pretender Ojalá hoy sí pueda. ¿Poder qué? Lo que sueña. Es cuestión de querer. Te amo. ¿Qué tan rápido se esfumó el amor en tu matrimonio? Fue poco a poco. Más me lo dices para acostarte conmigo. Hazlo sentir que él es el amado. Pero está cabrón, Susana. Porque me dejas mal. Todo, absolutamente todo en esta vida tiene que ver con sexo. La humanidad necesita cariño, no sexo. Nada más piensas en eso. Mi amor, ¿cómo crees? ¿Qué hice mal? ¿La cagué? La super cagaste. No, mames. No es sexo. Es hacer el amor.